Por instrucción del INAI, la PGR debe dar a conocer la orden de devolución mediante la cual solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes SAE entregar la empresa AJL Fútbol del Golfo SADCB, propietaria del Club Gallos Blancos de Querétaro, a su representante legal. En respuesta a una solicitud de acceso, la PGR orientó al particular a presentar su petición ante el SAE, argumentando que es la instancia encargada de administrar los bienes que le son entregados por la PGR y otras entidades. Se revisó la normatividad y si bien aplica la orientación que la PGR formuló al particular de dirigir su solicitud al SAE, lo cierto es que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que pudiesen atender lo requerido por el particular y debe contar con el documento denominado Orden de Devolución que remitió al SAE para autorizar el regreso de la empresa AJL Fútbol del Golfo a su representante legal. Al presentar el asunto ante el Pleno del INAI, el comisionado Salas Suárez manifestó que este caso representa un llamado claro a que las instituciones rindan cuentas del ejercicio de sus atribuciones. Existe al parecer desconfianza sobre la validez de estos fundamentos y por tanto se requiere más información al respecto. El hoy recurrente está ejerciendo su derecho de acceso a la información pública para exigir a la PGR que demuestre que cumplió con sus atribuciones. Todas las decisiones y acciones que lleva a cabo una institución de gobierno deben quedar debidamente documentadas para que haya o exista existencia de su legalidad e integridad. Por lo anterior, el Pleno del INAI decidió modificar la respuesta de la PGR y le instruyó a hacer una nueva búsqueda en todas las unidades administrativas competentes a fin de que entregue el documento referido.